¿A dónde que vamos? Así me gustaría tener la casa, así como una ceba de fruta. Ya casi estamos ahí. Dile que bloquee a la gente de YouTube. ¡Motrf! ¡Motrf! ¡Suscríbete! ¡Motrf! ¡Motrf! pero yo te voy a hacer un vídeo bacana para que me lo mande a mí de poste yo lo haga no lo mando ahí está y dile algo yo no voy a decir nada vos te mira a aquellas mujeres que están allá para que te la lleves así que tenemos que cocinar la pierna arriba ¿Qué? ¿Qué haces aquí? En los casos sí. ¿Eh? En los casos sí, tírate. No, ahí me sale. Es que eso me sale, patrán. ¡Hey! A la una. A la dos. Si me tiro, se me quedo en el aire. Si no, no puedo conseguirlo. La agua sana. Otro fili, bebé. Otro fili, bebé. Esa vaina te libra de todo.